Ay, ¿cómo te voy a cagar la almohada, Karen? ¿Cómo te voy a cagar la almohada? Me engañó con un siamé, Karen, con un siamé, ¿qué tiene un siamé que no tenga yo? Mirá, Fede, soy Tony Hawk, un boludo, Tony Hawk, un boludo, un boludo Uy, este gatito es tan fachero, pero mira qué pelaje, qué oreja, qué lindo que es, qué fachero Collar guchilito pa' acariciar, me quiere el amillito y qué ronroneo Uy, vino buscando cobre y encontré oro, familia, hoy se come Michi chancla, michi chancla ¿Qué? ¿Porque el siamé tiene ojos celestes y pelito blanco? Vale más que yo que que soy callejero Déjate joder, pasame el helado, Karen Uy, no hay nadie Uy, perdón, Jorge, no te vi No, Mariano, te tenés que hacer un desmechado acá, hásele caso al michi estilista O si no, decirle que te corte turro, sí, bien turro Ayuda, Karen, estoy chiquito, estoy chiquito, ay, ayuda, Karen, estoy chiquito Ay, estoy chiquito, ah, deja, Karen Estoy que ronroneo, mi pelaje está re bueno Estoy que ronroneo, el michi lo hizo de nuevo Estoy que ronroneo Dale, Jorge, tirada Mira que te como, hermano, eh, mira que te como el michi arquero En mi cabeza Michi nuestro que estás en las piedritas Venga a nosotros tu pelaje, hágase tu ronroneo Vamos equipo, a no flojar, eh, a rascarme la pancita toda la noche Un, dos, tres, michi Karen, por favor, te lo pido, comprarle una pelotita de básquet a Jorge Es la cuarta vez esta semana ¿Y ese ruido? ¿Qué haces acá, michi? Vengo a verificar que te bañes Dale, metete en la ducha, o estás pumburoso Ay, che, Karen, achicaste el cuadradito, no paso Ay, no tendría que haber comido esa lata de tu... Coca, pero no escuchaste lo que dijo el bicho Agua, Karen, agua Ay, a ver que michi me toca Ay, mira, michi, me tocaste vos Ya te dije que no me parezca Danos hoy nuestro atuncito de cada día Perdona a nuestros rajunios como nosotros perdonamos a los que nos rajunian Ay, Karen, por favor, pon un aire acondicionado Te lo pido, por favor, Karen ¿Qué? ¿Que Usain Bolt quiere correr una carrera conmigo? Bueno, a correr, a correr, toma Usain Bolt Toma ¿Qué haces, Ernesto? ¿Otra vez viste a Star Wars y te querés Darth Vader? Salí, Ernesto, que te voy a cagar mordiendo Salí, boludo No nos dejes caer en la tentación del alimento balanceado de mala calidad Y líbranos de los perritos ¡Miau! Dale a tu cuerpo a tu uncito, mi chirena Que tu cuerpo pa' darle a tu uncito y cosa buena Dale a tu uncito a tu cuerpo, mi chirena ¡Eh, mi chirena! Listo, Karen, ya me terminé el heladito Hacemos 20 minutos de digestión y vamos a la playa Agarrá la sombrilla, la reposera Y poneme protector que si no se me queman todos los pelitos A ver, michi, abrí la boca ¿Qué pasa, Karen? Ay, michi, ¿qué es el oraculo que tenés en la boca? ¿Te lavaste los dientes? Tengo mal aliento porque me la paso capturando animales salvajes y... Uy, tenés razón, Karen, qué olor a culo Pasamos un chicle, pasamos un chicle ¡Eh, Chun-Li, pasa el salmón! Dale, Chun-Li, comida un poquito, che No podés cocinar pescado y no darle a los michi, Chun-Li, dale ¡Comida, pelado, dale! ¿Y esta mordida? ¿Quién me mordió el pan? ¿Fuiste vos, michi? Eh, no, no, esa mordida de perro, está claro que fue el perro Me tengo que echarlo, me tengo que... 3, 2, 1... ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Que me va a venir para acá, hijo de... ¡Ah, Karen, te tengo un regalito! Bajá la escalera, Rodolfo, no te tires ¡Así es más rápido! ¡Cuidado! ¡Uh, está bien! No pasa nada, me quedan 6 vidas, boludo Me quedan 6 vidas, no pasa nada Una monedita para el michi que estoy en situación de pecado podrido, por favor Gracias, buen hombre, gracias... ¡Eh, eh, sin tocar, sin tocar! La mano donde pueda verla ¡Sin tocar, te dije! Dale, Karen, bajá la tapa cuando vas al baño Te dije 80 veces que... ¡Ah, Karen! ¡Ay, ya me trabaron los colmillos de nuevo! ¿Para qué me traen una caja si saben cómo me pongo? Michi, ¿quién se meó en el sillón? Fue Tiaguito ¡Papá, ¿qué estás diciendo? Sí, fue Tiaguito que vio una película de terror y... ¡Papá, te dije que no digas nada, me estás avergonzando! ¡Eh, eh, Santi, pará, me estás apostando! ¿Qué Santi, boludo? Los tres nos llamamos Santi ¡Pará, Santi, pará! ¿Qué Santi? Ernesto, abrí la puerta que llegaron los muchachos para ir a la joda ¡Dale, Rubén! Sí, dale, que tenemos a las gatas esperando ¡Me dejó, boludo! ¡Florencia me dejó! Bueno, y eso que vos sosiamés, ¿eh? ¿Qué le queda a los gatos naranjas? Tranquilo, amigo, tranquilo, no llores Michi, ponete el cinturón que nos hacen la multa ¡No, me arrugan los pelitos! ¡Ponete el cinturón, te dije! ¡Me arrugan los pelitos, te dije! ¿Qué haces, Bobby? ¡No, no, pará, pará! ¡Ah, te anduviste lamiendo los huevos recién, Bobby! ¡Te acabo de verte! ¡Estuviste lamiendo los huevos, salí! ¿Dónde estás, Michi? ¿Te escondiste? ¡No te veo! ¡Ay, por favor, que no me vea la boluda! ¡Que no me vea, que no me vea, que no me vea! ¡Ahí está, Michi! ¡Mirá en la cama! ¡Ay, pero lasco! ¡Choco chocolala, choco chocotete, chocolate, chocolate, chocolate! ¡No, no, salí, Bobby, que estoy durmiendo yo! ¡Bobby, estoy durmiendo yo! ¿Desapareció tu maquillaje? No, ni idea, la verdad, Karen, ¿es seguro fue el perro? ¡No, salí, Raúl, no, que estoy en la piedrita, estoy cagando, no me rompan los huevos! ¡Ay, pero lasco! ¡Ah, salí, asqueroso, no quiero oler tu culito! ¡Salí, eso lo hacen ustedes, no nosotros, salí! Tengo banda de atuncito y un collar gigante Tengo oro en los pelitos y piedritas de diamante ¿Y te gustaron los besitos, Michi? A vos te va a gustar cuando te cague la almohada ¡Ay, este es el Michi, este es el Michi! Karen, es momento de parar Sí, ya entendimos, entra toda mi cabeza en tu boca, Raúl, déjame dormir Dale, Dumbo, pasa la oreja que tengo frío Trae la oreja, Dumbo, ¿a dónde vas? Ven, trae la oreja que tengo frío, dale Martín, por favor, te lo pido, dejá de jugar al LOL Mirá cómo está, boludo, dejá de jugar al LOL Tu Karen me ve y me queda cariciar Tu gata me ve y se pone a mausar Te pasa de vivo, te barra juniara Este gatito no puede encastrar No, 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 fuck that shit Karen, dame la carne, que tengo más hambre que perro de un ciego Ay, primero me pone la gorra naranja hasta de boludo Y ahora no me quiere dar la carne Dale, Jorge, como te enseñé Cemento ladrillito, cemento ladrillito Que esto no es Minecraft, es la vida real A ver, la espátula Jorge, te dije la de hierro, no la de metal Ay, esto se va a quedar a pedazos Karen, me dijiste que íbamos a tomar un heladito ¿Esto te parece un heladito? Ay, mentirosa, hija de mí Ay, qué sueño que tengo, carajo Qué sueño que tengo No, Raúl, no, botece, Raúl No, pará, Martín, que yo también voy a botece A ver, el Michi Naná, mirá el Michi Naná Ah, Raúl, sos el Michi Piña Ja, ja, qué boludo Te volvés a reír y yo te voy a llenar de piñas, Ernesto Dale, izquierda, derecha, izquierda, derecha No pay, no gain El oro de las Michi Olimpiadas va a ser mío ¿Vos le diste like a mi señora el Michista? Eh, no, no, Marcelo, te juro que no, estás equivocado, boludo Tranquilo, muchachos, no se peleen, son amigos de toda la vida Sí, pero este te quiso chamullar ¿Qué, qué, lo lees el culo a mi señora? Vos no sos un gato, sos un buitre, salí de ahí, salí No, se acabaron los bruches Michi Me pongo re triste cuando se acaban los bruches Michi, boludo Ahora queda esperar un par de días hasta el próximo Miren, es una Michi Burger, un Big Michi Sí, yo te voy a dejar un doble cuarto de libra de caca en la almohada, vas a ver Ay, por favor que no me encuentres, me puse acá con los peluches para que la boluda de Karen no me encuentre Ahí está, Michi, mirá, parece un peluche Ay, pero la conozco Jorge, me estás haciendo un mimito muy fuerte Me vas a quebrar la columna, Jorge Tranquilo, Ernesto, eso lo hago, no mires abajo ¡No mires abajo! ¡Ah! 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 ¡Caren! ¡Caren! Vamos, a ver si puede, golpea al Michi A ver, inténtelo, inténtelo ¡Olé! ¡Intente golpear! ¡Olé! Inténtelo, golpea, ¡Olé! ¡Mmm, qué rico que está esto! Espero que no venga el... Ay, pato, de mí, salí, pato, Lucas, salí, déjame comer Karen, te tengo una receta, pato, la naranja, cela Cuando me dijiste que me ibas a hidratar, pensé que me ibas a cambiar el agua ¡No esto, Karen! ¡Hija de mí! Ay, estoy todo mojado por el boludo ese de Tiaguito Menos mal que se fue... Ay, pero la conozco Es un peine, Roberto, no pasa nada No, es un arma mortal Que no, es un peine, mirá, mirá ¡Ah! ¡Me voy a morir! ¡Es el peine maldito! Ay, qué cagón que sos, Roberto, dejate de joder No, no, Karen, no quiero ser una michi abeja Ay, dejá de moverme el potito como si fuera una abeja Está bien, soy una michi abeja, vas a ver Te voy a dejar un regalito en la almohada y no va a ser miel Uy, ¿pero qué es ese olor a pata? A ver Ay, por Dios, Ernesto, tenés una convención de otakus en el pie Dale, Mariano, metele, que no va a cerrar el almacén Y no vamos a conseguir el atuncito Y si no conseguimos el atuncito va a haber consecuencias, eh Mirá, te gana el pibe corriendo Pásalo a nafta, Mariano, dale ¿Qué me filma, Karen? ¿No ve que me estoy lavando? Ay, qué desagradable, cómo te desprecio No, Fernando, no tenés que fumar Hace mal a la salud Yo, yo soy puedo porque tengo siete vidas Pero vos no, a ver, pasame uno que tuvo un día muy complicado Pasame el fuego, pasame el fuego Qué boludo este Tomás siempre me trata de agarrar por atrás Ya te voy a agarrar Uy, qué duro que está, Bobby, por Dios, estás muy estresado ¿Hace cuánto que no te dan un huesito? Las probabilidades de que un gato te mate son bajas Pero nunca cero, Karen Vamos, acaricio el Michi, pase gratis Muchas gracias, acaricio el Michi, pase gratis Muy bien, acaricio el Michi y pase Eh, 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 acaricio el Michi, pague la... Eh, tiene que pagar, viejo Eh, 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 ¿qué me tocó los huevitos? Qué raro, sentí que algo me tocaba los... Eh, 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 ¿qué me tocó los huevitos? La bestia, Tiago Sasa No rompá los huevos, Tiago Sasa No rompá los huevos, Tiago Sasa No rompá los huevos, Tiago Sasa No lo pueden parar Salé, ya, salé Bien, Karen Te dije que tenía que apostarle todo al rojo Ay, ahora con esta plata podemos comprar un montón de atuncitos ¿Qué atuncitos? Sushi ¿Qué sushi, caviar? Eh, eh, permiso, muchachos Me voy a matar No, Mateo, no rompá los huevos ¡Ay, disculpe! ¡Salé, Mateo! Perdón, Mateo, pará, Mateo ¡Ay, salido! Pará, perdón, pará Cuidadito Eh, Roberto, ¿me podés fiar? Que estoy en situación de pecado poder No Si querés comida de humano, platita de humano, Michi Dale, Roberto, ¿me regalás comida y quedás como el restaurante generoso de la Urchimich? ¡No! ¡Ay, me dieron ganas de comerte a vos, Roberto! Porque sos un ratonazo ¡Ratonazo! Michi, ¿qué haces acá escondido? Me escondo porque los gatos del barrio se ríen de mí porque soy diferente ¿Qué? ¿Porque estás gordito? ¿Qué? No, porque tengo los ojos de diferente color... ¿Cómo que estoy gordito? Karen, hija de mil Por favor, papá, déjame subir No, Tiaguito ¿Por qué no viniste a comer cuando tu mamá te lo pidió? Porque estabas jugando un juego online, papá Y no se puede poner pausa en un juego online Bueno, está bien, Tiaguito, dale, subí Pero dejá de jugar a los jueguitos que vas a quedar medio boludo ¡Ay, por favor, qué pedo! ¡Ay, mirá qué lindo el Michi! ¡Fílmalo, fílmalo! ¡Eh, vos, humana! ¿Qué me firmás y me consentimiento? ¡No, no, para, Michi, tranquilo! Quedate quieta, Giovanna, que ya termino Dale, Ernesto, cinco horas para hacer la pintura No se apura el Michi artista Un poquito más y ¡voilá! ¿Qué te parece? Ah, pero vos sos un hijo de mil... ¿Qué haces? ¡Caren, es mi agua esta! ¡Tómatela, tómatela! ¿Qué querés? ¡Para, para! ¡Claudio, qué haces! ¡No rompá los huevos! Tomá, salí, Claudio, salí Quedate quieto, Claudio, que estoy comiendo Bueno, jodete por boludo ¡Caren, me enteré que hay gente que ve lo bruchi Michi no le da like ni lo comparte! Y cuando pasa eso no lo puedo soportar ¡Cortá, Karen, cortá! ¡Ay, qué gente horrible! ¡Ay, Karen, hace media hora que estamos bajando las escaleras Y no llegamos más, por Dios! ¡Ay, corre este boludo! ¡No ves que estoy bajando! ¡Familia, ya son las 10 a mi mil! A ver, permiso, permiso ¡Ay, ay, ay! ¡Michi, me moviste el cubito rubi! Ay, perdón, Karen, ahí lo acomodo, ahí lo acomodo ¡Listo, listo! ¡No, no voy a tirar nada, Ernesto! Si yo fui un gato del Circo de Soleil ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Uy, la cabeza! ¡Mirá que te coma, hermana, eh! ¡Mirá que te coma, hermana! ¡Mirá que te coma, eh! ¡Basta, Karen! Dejá de romper los huevos con los filtros, viejo Yo voy a usar el filtro de cagarte la almohada A ver si te gusta ¡Valentíos, me dedico! ¡Venid para acá, venid para acá! Bueno, Norma, pará Pobre chico, ya aprendió Dijo que no le iba a hacer más, calmar ¡Claro, la mala de la película soy siempre yo! Esto lo vamos a hablar en Terapia Gatún ¡Ah, muy bueno el sauna, Karen, eh! Muy bueno Yo entro y voy all in Apuesto todas mis fichas Tres latitas de atún Y me juguete con forma de ratón Si pierdo esto, me muero ¡Mirá, Jorge! ¡Soy el Michi Conejo! ¡El Michi Conejo! ¡Frená, Pedro! ¡Frená, Pedro! ¡Frená, boludo! ¡Salí, Karen!